el día de hoy mi gente vengo a un caso muy complejo que pasó esta tarde en asoa por eso me encuentro en el 15 de asoa los que ustedes vengan a traer 15 de asoa un caso que le quitó la vida a un joven de 37 años mucha persona dice que ha pasado con ese caso y que está pasando porque un caso muy mediático ahora me mito john brown john brown fue que fue optimado esta tarde en el 15 de asoa una persona que agarró un coronel y lo retuvo le dio como alrededor de tres tiros al coronel según lo que se dice y aparte de la él le dieron siete tiros john brown una persona que cayó preso por la muerte de un policía en una persona que también practicaba tal cuando y tenía su arte marciales la familia de john brown dice que según 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 porque el reo podía salir el 15 de asoa hacia su casa era un reo que tenía alrededor de 14 años preso y tenía la libertad para irse a su casa durar seis horas y volver otra vez a la cárcel la historia de john brown es muy fuerte porque según lo que están diciendo también tenía su rango en el 15 de asoa donde ustedes pueden ver miren esto es un caso que yo siempre lo ha dicho aquí el sistema tiene que ver mucho en esto porque aparte de que john brown tenía su rango también en la cárcel hubo un malentendido también la prenda no aparecen no aparecen también como él como él pudo tener una pitola dentro de la cárcel es un tema muy complicado pero que la familia lo cuente ya ustedes saben me encuentro en asoa porque quise hacer un pequeño reportaje de lo que ocurrió hoy lunes en el 15 de asoa la cárcel una de las cárcel con más escándalos de república dominicana yo creo que la primera y después la victoria la segunda porque una cárcel de la más temida en república dominicana el 15 de asoa dicen que cuando a los tigres mientan el 15 de asoa que van para allá tiemblan es algo que yo creo que este problema viene del sistema estamos con un tío de la persona fallecida viene del sistema porque no es desde ahora que se viene viene causando esto en el 15 de asoa motines que pasan armas de fuego ilegales los mismos reclusos los mismos reclusos entonces por eso estoy aquí me encuentro aquí porque después de aquí voy para el 15 de asoa donde ocurrió el hecho hay una persona que está fallecida que el sobrino de usted y le dicen yombrón yombrón porque el nombre de yombrón eso es un apodo y ahí se ve cuando hay un policía que le está desprendiendo una cadena de un segundo este caso es muy complejo le voy a decir porque es muy complejo porque no se está tratando además que hay un coronel afectado con tres tiros pero él dijo él dijo que el coronel se dio los tiros en el forcejeo entonces para mí a él lo matarían sería para quedarse con los de él porque tenía mucho bien ahí en la cárcel que tenía en la cárcel él tenía colmado él prestaba empeñaba entonces ahí desde un punto de vista se ve donde hay un policía dependiendo le depoja de una prenda que tiene puede fallecido sí que se ve bien claro ahí entonces de ahí él ahí él usaba 300 400 mil pesos en los bolsillos y todavía no en prenda en prenda cuando tenía no sé la cantidad no sé la cantidad pero él tenía mucha prenda le empeñaba la dejaban perder no la vendía y yo sé seguro que siempre usaba 200 y pico 300 mil pesos en la cárcel y de ahí entonces no han reportado nada de los bienes de él también tenía dos callejones tenía dos callejones que lo hubiera comprado que también su pertenencia de él aunque esté fallecido yo hay que hay que devolverla hay un tema que queda mucho hablar aquí donde consiguió esa arma de fuego bueno eso no lo sé porque a él lo agarran preso y cuando lo agarran preso el que agarra preso lo llevan al destacamento policial desarmado de ahí lo llevan a la cárcel desarmado si éste tiene una arma si él la portaba a algún policía o algo negocio con él para pasársela si por eso te voy a defender mucho ahora mismo no tenía que el lado del coronel ni de este lado tampoco yo solamente vengo aquí para justificar que el sistema haga eso ahora también como le hace eso el sistema como le digo había posibilidad había posibilidad que en el forcejeo de él y el coronel que el coronel se dio los tiros en ese poseo había posibilidades que también el revuelo podría ser el coronel porque yo no tengo conocimiento de eso porque yo no le conocía arma de fuego con un revólver que lo encontraron y eso es lo que dice sí entonces qué tiempo tenía el preso ya él tenía preso un promedio de 16 o 17 años pero eso por qué cayó preso por muerte muerte de quién bueno él mató un policía porque el policía ya los tenía los tenía ya los tenían en el suelo para matarlo él era el luchador entonces era luchador la cuenta se la andaba andaban tres dos salieron corriendo el teniente salió atrás de los otros dos y él entonces inteligentemente se embrujó con el cabo la policía y la suerte le tocó hay un tema que que también base se va a llegar a colación que cuando él salía de la cárcel bueno él porque como tenía 17 años y él ya estaba él le habían aprobado por lo menos él lo que él no estaba preocupado por eso porque él ahí en la cárcel él tenía como su evolución y tiene su evolución y primero él iba a esperar vender por lo menos los callejones que tuviera las azotecas son arriba que la tenía con todo porque él no podía desesperarse para salir de la cárcel así porque ya tenía su bienes estamos queriendo decir que aparte de su bienes y él estaba casi fuera de la cárcel ya como un año antes de un año iba a salir le echaron 20 años 20 años y él se portó bien en la cárcel ya 17 entre años salía si ya cuando viene a ver antes esto es un tema que va a dar mucha agua bebé porque hay un desastre en esa cárcel del 15 de asua que queda pena incluso yo fui con mi mamá una hermana mía entonces cuando yo fui nosotros alquilamos una camioneta porque yo estaba llamando aquí al sobre el mismo apoyo al hermano entonces de ahí no cogía el teléfono porque ya estaba ya está detenido cuando nosotros íbamos ellos venían yo no lo vi ellos el grande me dijo que el novio entonces cuando yo le pregunté a él qué de ese problema y sobre un sobre el domingo entonces de que me llamaban de allá de niva que lo hubiera lo hubiera matado entonces lo que me dijo fue él que ahí hubiera un herido pero que no hubo muerto me dijo un oficial ahí yo le dije pero a mi mamá vamos a ver es mejor que sea así entonces después que yo llamé de nuevo al salir entonces me dijeron que sí que él lo tenía en la morgan que ya lo hubiera matado hay una persona que está muy indignada que el hermano de él porque dice que le hicieron eso para quitarle la prenda y yo quiero que él me dé varias varias respuestas sobre eso él me dice que me la va de un momento pero aparte de eso él tenía hijo el difunto no 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 tenía yo no queda tenía él él tenía que estar en los 37 38 algo así esto es un tema muy delicado porque no se está tratando solamente de un muerto y el coronel se está tratando del sistema de la cárcel de aso y también vamos a hacer colación sobre la victoria que está en el mismo proceso entonces todo un tema muy delicado que vamos a seguir hablando con el hermano del que me dice que tiene mucha prueba que él lo mataron fue porque quisieron porque ya lo tenían tranquilizado para allá no hacerle daño pero usted sabe como la autoridad cuando viene a ver un forcejo o algo ya se dispararon pero vamos a darle la quise venir a esta parte de de asoa aquí como pueden ver aquí queda la cárcel que atrás el 15 de aso porque estas son una de las personas más afectadas que hay aquí por a veces el ruido que hacen los motines que se que se que se que se provocan o se hacen y cuando ocurrió la cuando ocurrió el corre corre que estaban los alicópteros que estaban todos ya la sufren carne viva porque me dicen que usted pensaba que se iban a casa de su casa claro yo me asusté como se asustó porque la gente nada más hablaba de que había un motín en la cárcel que tenían el que había un recluso que tenía el coronel secuestrado y que habían varios heridos y yo me asusté porque al ver que esos alicópteros pasaban cerca casi mente yo pensaba que era arriba de la casa que se iba a cuántos alicópteros habían que usted pudo contar los alicópteros como te perdón y la gente nada más comentaba del motín pero en el tiempo que yo he estado viviendo aquí nunca había pasado eso usted escuchado motines que se quemaron que aquello pero no uno de ese nivel no nunca hubiese escuchado uno de ese nivel no me extraña porque usted vive muy cerca de la casa usted a veces no tiene temor que se vaya a armar un motín así mímite vayan a salir por el depreso y le vayan a hacer algo a su familia hoy mismo cuando yo estaba lavando yo cerré de una vez la puerta de la calle y la vecina los vecinos aquí cerraron la puerta porque hay muchos niños chiquitos por aquí como cuántas personas viven en este vecindario atrás de la cárcel de del 15 de azo como algunas 40 o 50 casas algunas 40 o 50 casas dicen que este ha sido uno de los más encandalosos a veces hay personas que le dice que se mude de esta zona por el porque la casa está en mi mito se puede desatar cualquier cosa dicen que una de la parte nada de la casa es más peligrosa porque una de la cárcel más peligrosa según lo que comentan la gente que está muy pegado aquí porque hay que traen los presos lo más peligroso personas que son asesinos de alto rango que son atracadores que la persona le tienen miedo país siempre que la traen nunca usted no tenía un familiar presa y nunca lo visitan gracias a dios no usted nunca ha ido para allá este tema es muy complejo por la situación que están pasando están pasando ustedes porque también está muy cerca de la cárcel vamos a decir que están como al nivel de medio menos de un kilómetro mucho menos mucho menos y tiene muchos niños también por aquí cada vez que se arma ese ese tipo de eventualidad le afecta mucho a ellos trancan su puerta cuidándose que no vaya a ser un reo o algo y lo vaya a afectar a ustedes o como estaba ahorita la policía tirada por donde quiera que vayan y la haga un niño de ustedes vamos a seguir coro calle